¡Suscríbete al canal! Pero Spider-Man es tan fácil... Me despierto, no hago ejercicio porque no me quiero ponerme un músculo en las ondas. Casi no le hago nada a mi hermoso cabello. ¿Y no usas ningún producto para el cabello? Aceite de coco, le rezo y genética. Me colovo a la escuela, no tengo que esforzarme, pero lo hago con vatos malvados, alimento a perritos callejeros... Me escapo por una taza de chai con mi tía Maya. Ay, amo esta chai. ¿Pero qué dijiste? ¡Té chai! ¡Chai significa té, bro! ¿Estás diciendo té, té? ¿O qué? ¿Yo te pido café, café con crema, crema? No. No. Y luego salgo con mi novia, Gayatri. Un adolescente extremadamente alegre. Hola lindas, me ocurría que hoy podríamos... ¡Hola, inspector de policía! Sí, ella es su hija y yo no la conozco. Y la cereza del pastel es que vive la mejor ciudad para Spiderman. Un tour. Aquí hay tráfico, aquí hay tráfico, aquí también hay tráfico, acá hay más tráfico... Y esto lo saquearon los ingleses, ¡wow! ¡Suscríbete al canal!